muy buenas a todos chavales soy bestie ps3 channel y os traigo la segunda parte de este fantástico juego del capítulo 1 de león los que habréis jugado a la demo podéis apreciar que esta es uno de los capítulos que te ponen para ponerte la miel en los labios y nada pues si eso ya me lo sé bastante sinceramente así que voy sin miedo como un machote nada supongo esta parte me deturará unos 10-15 minutillos en pasármela así que bueno vamos rapidito he gastado tres balas a los tontos pero bueno no pasa nada uno menos y para los otros y otro menos vamos a coger la planta que hay por aquí para los que no lo sepan ahí está puntitos de habilidad también muy importantes y sigamos para adelante a ver si consigo que este hijo puta no me coja toma toma pero que haces tú pegando al aire tío o sea donde coño está donde cojones mi pantalla está tan oscura que es que ni le conseguía a ver has sido una mala profesora esto es lo que te mereces toma ya toma ya el salto del tigre bueno ese zombie no pasa nada es un zombie que ya está muerto me pregunto si habrá supervivientes como coño va a haber supervivientes macho que cojones va a haber si es que tienes una idea madre a los luchas libres si señor ahí va y esta otra donde coño está toma guarra en el culo si quieres otro pues toma si llegamos para adelante a ver abre la puerta muy bien una que la abre con más árbol tío joder vamos para acá a ver despierta ah si eh pues toma machote mira 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 se va deshaciendo anda ya y bien arrastras el hijo puta supuestamente con el extintor tendría que haber muerto parece ser que no munición 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 granaditas no hay nada más por aquí verdad ah si una plantita para combinar eso está bien bueno vamos a matar a estos otros ostres zombie de mierda tú deja de arrastrarte hombre ahí va que hijo de puta buena buena chica Elena muy buena pero bueno que pasa aquí ahora oña yo quería estamparle la cabeza contra la pared no me ha salido eh vale vale tranquila chica tienes una pistola puntitos puntitos y munición a saco de acuerdo ya estamos en el patio la realidad es la salida del campus muy bien muy bien vale efe y ah ah ahora no Hanigan, la puerta está cerrada. ¿Puedes hacer algo? Lo siento, desde aquí no. Probad en el edificio de personal tras las gradas. Allí encontraréis las llaves de la puerta. A ver si consigo darla con el hacha. ¡Ahí está! ¡Toma, Gia! ¡Ah, toma por culo mandíbula! Ah, yo quiero la plantita. ¡Eh, coño! Vamos al edificio de personal, como nos han dicho. Elena, ven para acá. Ahí está. Punto de control. Ahí voy a ir a la puerta de la esquina. Entendido. Esa tía es gilipollas. Es que se tropieza, tío. Mira, es gilipollas. Ahí va, más munición. Un extintor, muy bien. Vamos para allá. Recibido. ¡Ay, qué coño! Sí, coño, me hace. Está cerrada, hostia. No hay forma de salir. Te estoy en el cuidado, mi minuto. Me cago en la puta. Ahí va. A ver si está... Pero qué hace. O sea, es que este pibe... Este pibe es gilipollas. A ver, voy a meter una... Va, ahí va, ahí va, casi está. Ya sabía que estaban todos los contagiados. ¡Hala! ¡Va, por culo! A ver, si no es lo que os gusta. Vámonos pa' acá. Venid, que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí. ¡Toma! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Es que mira que eres lerda, tío. ¿Dónde vas tan rápido? Ven pa' acá. ¡Eh! Una menos. No, me voy a quedar de otra vez aquí atrás porque es que no me fío. O sea, hasta aquí de repente... ¿Qué cojones? ¡Al mogollón! Toma. Ahí va, ¿qué hago? Toma ya. Cuchillazo por la mandíbula. Me gusta, me gusta. Aquí uno martirito. A ver. ¿Etaque especial? Ahí está. Toma ya. Con el bate en la cabeza. Si es que... Y dos. Joder. Paran de salir. Qué putos pesados. A ver, tú. Uno menos. Otra menos. Cago en la puta. Me han tenido que dar otra vez. Este, este. Hacer ataque especial. Eh. Ya está abierta. Salid de ahí ahora. Yo quería... Reventarle la cabeza, hombre. ¡Eh! Hijo de puta. Quita. Quita. Quita de aquí, coño. Quita, pesado. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Pido de nadie que esté tumbado. De nadie. No me fío ni de mi sombra, siquiera. A ver. Por aquí había otra. Ahí va. Has fallado. El salto del tigre. No me gusta, sija. No eres mi tipo. Vamos. Toma ya. Móvete. ¿Y este qué? ¿Tú qué? ¿Te levantas o no? Hijo de puta. Vamos a clavarle el cuchillito para ataque especial. Y... ¡Hala! Por listo. Mira, hay un zombie fuera esperándome. Vamos a por el hombre. ¡Oh! Hijo de puta, qué asusto me han dado. Que le des de por culo. Yo me voy pa'lante, yo soy un machote. Ahí va martillo. Este le quiero yo. Ahí estoy. En la cabecita, como me gusta. En vez de tener el cuchillo, este cuchillo que tiene, voy a tener un martillo para... Ahí está. Otro menos. Toma ya. Veo que tienes ardores en la tripa, ¿eh? Bueno, vámonos. ¿Vienes o qué? Ahí está. Y... para adentro. Vaya. Veo que no puedo saltar esto, ¿no? Esto tiene toda la pinta... Ya lo podéis imaginar, ¿no? Pues corramos. Me cago en la puta. Mira, 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 mira. Todos vienen pa' acá. A ver, esto tiene un... Bueno, paso de granadas. Pero de mí no te salgo. ¡Eh! Tiene un hacha, tiene un hacha. ¡Toma ya! Les se las he rebañado, pero bien. ¿Vienen todos los que están ahí atrás o qué? Han pasado, han pasado. Vámonos, vámonos. Y ahora toca correr, amiga mía. ¡Delante a la derecha! ¡Fua! ¡Ya casi habéis llegado a seguir! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay un montón de zombies aquí. Yo no quiero ningún problema. Vamos al coche de policía. ¡Rápido! Bien, hombre, bien. ¡Mierda, no hay llaves! ¡Vamos, las llaves! ¡Quiero las putas llaves! ¿Dónde están? Ahí, en la guantera. Bien. Vale, no. Ahí no están. ¡Hazle un puente, coño, que terminas antes! Aquí arriba. Ahí está la llave. Así, señor. ¡Bien! ¡Ahí va, cabrón! ¡Joder! ¡Detrás no hay nadie! ¡Marche atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, palante! ¡Yepa! ¡Para adelante! ¡Uy, no se ve una puta mierda! Me parece muy bonito esto. ¡Hemos salido del campus! ¡Ya solo nos queda... ¡Sí, hombre! ¡Que ya hemos salido! ¡Lo sabemos! ¡Joder! ¡Ay! ¡Me cago en su puta madre! ¡Estoy jugando con los cascos! ¡Vaya susto me ha dado la mierda! ¡Fombie esa! ¡Mierda! ¡Oh, shit! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Baja ya! ¡Baja! ¡Vamos a bajar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí culo, vale! ¡Yo dándole a la X todo el rato! ¡Joder! ¡Y para adentro! Bueno, chavales. Esto ha sido la segunda parte del capítulo 1 de León de Resident Evil 6. Os espero en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado y, como no, ha ayudado. Que por lo menos os he dicho dónde está el segundo emblema. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Estoy bien. ¡Démonos prisa! ¿Qué pasa? ¿Son las alcantarillas? Venga, vamos a la catedral. Allí te lo contaré. ¡Ah! Voy a contarlo todo. Acerca del incidente de Raccoon City. Pero... Mucha gente no aprueba que quiera revelar la verdad. Sé a qué se refiere. Podría crear más problemas que otra cosa. Esa lección la aprendí en el ejército. Las armas bioorgánicas son una amenaza global y la culpa es nuestra en parte. Hay que empezar de cero y colaborar con el resto del mundo si queremos poder luchar contra esto. Decida lo que decida. Lo apoyo. Siempre he valorado tu amistad, León. Debemos asumir la responsabilidad y acabar con esto. Esto va a ser duro.